Muy buenas noches, Duo Raíces, ¿cómo están? ¿Cómo les va bien? Muy bien, la verdad muy ansioso ya por cantar y demostrar un poquito de nuestro talento. Adelante que el escenario es todo suyo. Muchas gracias. ¿Qué es lo que nos vienen a traer en esta noche? Bueno, en esta ocasión vamos a presentar una de nuestras canciones ante este flamante jurado. El escenario de Latinoamérica está esperando por ustedes. Bienvenido, denle con todo. Muchas gracias. Siempre que quiero hablarte. De lo que siento por ti, me ignoras y me siento triste al saber que tú jamás me corresponderás. Y entonces que caiga la lluvia como lágrimas de mi corazón. Cantan nomás, ¿sí no? Ya haré que sople el viento como un suspiro de esta canción. Mañana será otro día cuando salga el sol. Quizás pueda llegar a tu corazón en esta canción. Me muero, me muero, me entierro y me quemo. Ay, no hacen cara los jueces. No sé si están felices, tristes, si les gusta, si no les gusta. Por favor, hagan cara. Soy que tú jamás me corresponderás. No, no, no. Y otra vez amaneció nublado y cayó la lluvia. Esta canción, esta canción la transformaron de manera muy creativa y me alegra que lo hayan podido presentar para todo Latinoamérica. ¿Qué les pareció, chicos? Rescato muchísimo su trayectoria de traer una canción suya al programa. Si bien hubo algunas armonías lindas, pero es como que no me terminó de cerrar. Para mí es un no. Buenas noches, chicos. Esta canción fue bien criollita, grabada así con una guitarra. Y el éxito que tuvo, yo voy a pedirles a ustedes que por favor no dejen de componer. Nosotros queremos dar algo extra que muchos artistas bolivianos no dan. Les da miedo mostrar su talento. Entonces nosotros queremos ser un ejemplo. Cuando las cosas se hacen de corazón y con la bendición de Dios, todo marcha bien. Yo no sé si van a llegar a ser parte del equipo selecto que va a quedar. Pero me encantaría que lo sean porque hay mucho que aprender de ustedes. Hay mucho que saber, de conocer, de aprender y eso puede ser un gran impulso para los chicos que estén al lado. En realidad esa es la idea porque nosotros si venimos es aprender porque como es la música, uno nunca deja de aprender. Qué humildad. Qué grandeza. De verdad va a ser un placer, va a ser un placer y un honor. En lo musical no hay nada que discutir. Rotundo sí, para mí es un sí y espero verlo más seguido. La edición latina está a punto de ver renacer como el ave fénix al grupo Raíces. Con tres sí, pasan a la siguiente etapa. Raíces. Muchísimas gracias. 2.0 se viene con todo. Y el no de Anto Matei lo vamos a hacer cambiar por un sí. Por supuesto. Chicos, quiero ver más de ustedes. Es un placer tenerlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!